Brinca las fracas de los goleños, ándale, ándale el toque de barrio, cuando te uso ya no se haya, ándale, ándale el pan de soz, cuando te uso ya no se trote. Corre caballo, corre que quiero, brinca las fracas de los goleños, corre caballo, corre al azar, brinca las fracas de los goleños. ¡Suspe, que soy, que soy! ¡Suspe, que soy, que soy! ¡Suspe! Y el hombre va a cantar el chiquito Este es el sonido mío Por la mamá, por la comida Este es el sonido mío Por la mamá, por la comida Si yo fuera la sonida Me cubre bien esa herida Si yo fuera la sonida Me cubre bien esa herida Anakimichu, el sonido mío Anakimichu se fue para arriba Por la comida se estaba volviendo A los días de mi día Y el señor, el sonido mío Y el señor, el señor, el señor Si yo fuera la sonida Me cubre bien esa herida Anakimichu, el sonido mío Anakimichu se fue para arriba Los meses estaba volviendo La música se fue para arriba Y el señor, el señor, el señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 El amor va apareciendo, el amor va apareciendo, mi amor es la madre yo, a todas las convirtiendo, que es solo mi beso, el que sale sin miedo, por la toda el cielo. Y ahora, su propio pisa, el amor va apareciendo, que es solo mi beso, el amor va apareciendo, que es solo mi beso, el amor va a apareciendo, que es solo mi beso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!